La variedad de frutas que produce en nuestro paraíso terrenal de Obispo Bosque. Hemos salido a hacer una exposición de nuestros productos, desde Obispo Bosque a la ciudad de Sorate, y nos tenemos que madrugar para poder estar en la exposición. En este gran encuentro de la feria de Chirimoya, en primer lugar, saludarles a las autoridades principales, a las autoridades de las comunidades, al licenciado Gámez, al ingeniero Reinaldo Germán, aquí el amigo monje que está presente, y a todos, decirles felicidades por esta iniciativa, porque quizás este tipo de eventos para nosotros es una motivación grande en esta región. La síntesis es la función que cumplen los árboles. Ellos, nosotros botamos dióxido de carbono y ellos lo absorben. Nosotros hemos trabajado con macramé. Hemos hecho antes los álbumes, estos álbumes hemos hecho antes. Un mes hemos tardado con estos, 50 puntos hemos hecho. Y de ahí hemos hecho mantas, estas mantas hemos hecho. Y de ahí ahora vamos a hacer pollera más. Nosotros queremos salir del productor al consumidor directamente, si es posible llegar a La Paz con nuestros productos. Los cochos, las galletas, los maicillos, alfajores, pan integral, las empanadas. Esto sembramos, esto también le ponemos al suelo, todos producen limón, da, sí, comineran, rarillón y contorpatria. Esto es bien, manso, ¿no? Entonces hay también algunos compañeros que se hacen sacar fotos, ¿no? Se suben encima, ahí se encuentran a los besatos y se hacen sacar fotos.